Quiero que sea, no soy un juego así, digo Aunque no te culpare el deseo, ni siquiera yo te pierdo Quiero que sigamos y aburrándome la vida, me recuerdo Quiero que sigamos y aburrándome la vida, me recuerdo Quiero que sigamos y aburrándome la vida, me recuerdo Si no pides a los ojos, me vas a hacer nada. Dice que esta noche a la última vez que te voy a abrazar. Quiera que todo pueda sentir, a este caso despedida. Quiera que todo pueda sentir, a este caso despedida. Un día más, una vez más, en tu brazo yo me quiero a tu lugar. Un día más, una vez más, en tu brazo yo me quiero a tu lugar. Y ahora sí, me seguimos con Ringo Fall. Y en tu dirección, a tu dirección, a tu dirección. ¡Ey, no, 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 no! ¡Mueve partidas con sus miedos! ¡Ey, sí, sí! Caribe si quieres estar conmigo Dime con el rey de amor Tú me estás diciendo Si me quieres veros tus palabras Y a ti me vas a morir Caribe no me deseo Si me quieres veros tus palabras Y a ti me vas a morir Y a ti me vas a morir Y yo siento en mi grano Que resiste mi cabeza a la cara Y no lo digo por amor Triste para ti que soy No dudaré de hacerte tan feliz Es especial para ti Y a ti me vas a morir Y yo olvidaré De la muerte de Dios Y seguro cuando dices Que me quieres veros tus palabras Que me quieres veros tus palabras Y a ti me vas a morir Como tú eres por todo Y a ti me vas a morir 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 El Espíritu de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El Espíritu de los Santos de los Últimos Días El Espíritu de los Santos de los Últimos Días El Espíritu de los Santos de los Últimos Días El Espíritu de los Santos de los Últimos Días El Espíritu de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!